El Meso Nondano está situado en Honda y cuenta con una piscina al aire libre y un restaurante. Ofrece conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Las habitaciones están equipadas con televisión por cable, ropa de cama y baño privado con ducha. El establecimiento dispone de un salón compartido con hamacas. El Meso Nondano cuenta con recepción abierta a 24 horas, jardín e instalaciones para reuniones. El centro histórico de Honda está a 500 metros y el río Magdalena se encuentra a solo 300 metros. El aeropuerto Perales se sitúa a 150 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.